¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 147 de Eda y Serkan. Comencemos. Este capítulo comienza con Eda, Kiraz y Serkan. Eda los encontró y empezaron a almorzar. Luego de un rato los vemos dentro del auto. Serkan conduce de regreso al hotel de Deniz, a las afueras de la ciudad. Kiraz dice, este auto es muy bonito, me alegra haberlo elegido. Eda dice, ya que tú elegiste este auto, ahora dejarás que te vacunen. Kiraz dice, me escaparé. Eda le dice a Serkan, ¿tú quieres decirle algo sobre la importancia de las vacunas? Serkan dice, ¿yo? Eda dice que sí. Serkan dice, bueno. Kiraz, es muy infantil tenerle miedo a las vacunas. La aguja entra y sale en cuestión de dos segundos, mata el virus y se acabó. Eda mira sorprendida a Serkan y Kiraz pregunta, ¿qué es un virus? Serkan dice, cuando te vacunan te introducen la misma enfermedad para hacerte inmune. Kiraz grita y Eda dice, Serkan, mejor cállate. A los niños no se les habla así. Serkan dice, entonces, ¿por qué me preguntas? Solo le dije la verdad. Por eso sigo con la idea de que el mejor hijo es el de tus amigos. Eda solo lo mira sorprendida. Serkan sigue conduciendo. Luego de un rato, ellos llegan al hotel. Melek y Burak hacen una dinámica con disfraces. Ellos se disfrazan de un dinosaurio y una jeringa para distraer a Kiraz, hacerla reír y que no tenga miedo a las vacunas. Una doctora entra y rápidamente le pone la vacuna a Kiraz. Eda le dice, ¿viste que no dolió? Kiraz solo ríe. En ese momento, Erdem, Engin, Piril y su hijo Jan entran a la sala y les dicen, esta noche tenemos una cena. ¿Qué les parece si Erdem cuida a Kiraz y a Jan? Como para que nosotros podamos estar tranquilos en la cena con Denise. Eda dice que sí, está bien. Todos van a alistarse para la cena. Ayfer, Egram y Melek terminan de alistarse y son los primeros en pasar a la mesa, la cual está en la terraza. Aydan y Pina llegan. Aydan dice, cada vez que veo a esta gente me da escalofríos. Había prometido que nunca más me volvería a sentar junto a ellos. Pina pregunta, ¿por qué? ¿Quiénes son? Aydan dice, una familia de gente innecesaria. Denise se acerca a ellos y detrás de ella vienen tres meseros con máscaras de Serkan. Denise dice, en la fiesta para Serkan Bolat, todos serán Serkan Bolat. Melek dice, entonces, ¿esto es una fiesta para Serkan? No nos dijeron eso. Si no, no hubiéramos venido. Con ustedes es suficiente. Aydan mira enojada a Melek. Denise dice, no tienen la idea de la cantidad de sorpresas que tengo preparadas para hoy. Ellas toman asiento y Aydan saca su teléfono. Llama a Seifi y le pregunta, ¿dónde estás? ¿La encontraste? Seifi dice que sí, pero parece que Erdem está de niñero. Aydan le dice, haz lo que tengas que hacer, pero acércate a esa niña y cógele un cabello. Sé que tú puedes torear a Erdem. Seifi dice que está bien, lo intentaré. Aydan corta la llamada y Denise le pregunta, ¿qué pasa? Aydan dice, estoy bien. Aparte de sentirme como una abuela, estoy bien. Denise pregunta, ¿dónde estás, Serkan? Aydan dice, pronto llegará. En ese momento, Serkan llega y ve a los meseros. Eda llega atrás de Serkan y todos voltean a verla. Eda ve a todos con el rostro de Serkan y se desmaya. Serkan corre hacia ella, la sostiene, la lleva hacia un sofá e intenta hacerla despertar. Luego de un momento, Eda despierta con dolor de cabeza y Serkan pregunta, ¿estás bien? Eda dice, fue raro, te vi en todos lados. Serkan dice, suelo causar ese efecto en la gente, me ven en todos lados. Eda dice, no te creas. Ellos se acercan a la mesa, pero antes ven una botella flotando en el mar. Eda dice, ¿esa es una botella? Serkan dice, parece que sí. Eda dice, ¿será la nuestra? Serkan dice, no creo. La lanzamos hace muchos años, no creo que sea la nuestra. Eda dice, vamos a ver. Ambos van hacia la botella. Engin y Piril llegan y se sientan a la mesa. Deniz sigue preguntando, ¿dónde está Serkan? Melek se enoja y dice, ya estamos cansados de escuchar esa pregunta. ¿Dónde está Serkan? ¿Dónde está Serkan? ¿Acaso no ve que nosotros estamos aquí con usted? ¿Cómo lo vamos a saber? Melek voltea y ve a Serkan y Eda. Melek dice, allá está Serkan. Aidan dice, ¿por qué están tan cerca? ¿Acaso volvieron a estar juntos? Aifer dice, no, eso ni loca, imposible. Piril dice, por lo que yo sé, Eda jamás perdonará a Serkan. Melek dice, Eda no quiere nada con él. Deniz dice, ¿pero de qué hablan? ¿Eda y Serkan? Aidan dice, ellos dicen tonterías, no les hagas caso. Serkan le entrega la botella a Eda. Ella saca el papel y Serkan pregunta, ¿la leo? Eda dice que sí. Serkan comienza y la nota dice, durante mucho tiempo he estado lejos de ti. Por mucho que lo he intentado, no te he olvidado. Jamás. ¿Cómo se olvida un amor que enciende cada célula de tu cuerpo? Eda mira a Serkan y este sigue leyendo. Con los años aprendí una cosa. El amor no es como en los cuentos de hadas. El amor duele. El amor te hace sufrir y te vuelve loco. Pero si vuelve a ti, lo olvidas todo y vuelves a intentarlo. Vuelves a esperar. El amor no es una ciencia, más bien es esperanza. Por favor, no pierdas la esperanza. Pero si esto resulta ser un error, entonces erraremos juntos. Si nos quemamos, será juntos. Quédate conmigo. La carta está firmada por Zenio y Sanem. Serkan dice, ojalá yo tuviera tanto talento para escribir como Sanem. Serkan y Eda se miran y Serkan dice, ¿esto es el destino? Eda pregunta, ¿crees en el destino? Serkan dice, no sé, pero tú sí. Eda dice, quiero hacerte una pregunta. Supongamos que hemos decidido volver a estar juntos, que decidimos luchar por este amor y hacer que funcione. Si yo algún día quisiera tener hijos, ¿qué harías? Serkan no sabe qué decir. Él solo ríe y dice, nos tenemos el uno al otro, no necesitamos hijos, no necesitamos nada más. Los ojos de Eda brillan. Ella está a punto de llorar, pero aguanta las ganas y dice, era una pregunta ridícula, olvídalo. Como te dije, todo terminó entre nosotros. No hagamos esperar a los demás. Serkan la mira triste. Eda y Serkan se acercan a la mesa, pero ven a Keram y Pina yéndose. También Engin y Piril. Serkan les pregunta, ¿qué pasa? Engin dice, creo que deberías dar media vuelta. Las cosas se han descontrolado en esa mesa. Eda y Serkan miran y ven a Melek y Aifer tomando alcohol y ebrias. Denise y Aidan también están bebiendo. Serkan le dice a Eda, si quieres puedo llevarte a tu casa. Eda dice, puedo ir sola. Ambos se miran fijamente y Eda dice, yo también cometí errores contigo y lo siento. Pero es mejor que vayas a esa mesa y saludes. Creo que la cena fue organizada para ti. Eda se va y Serkan solo la mira y también se va. Al día siguiente vemos a Serkan en el jardín en una llamada de negocios. En ese momento Kiraz se acerca y se esconde atrás de una silla. Serkan la ve, corta la llamada, se acerca a Kiraz y le pregunta, ¿qué haces? Kiraz dice, estaba bien escondida. ¿Cómo me encontraste? Serkan dice, yo encuentro siempre a quien quiero. ¿Por qué te escondes? Kiraz dice, se van a enfadar conmigo. Serkan dice, pero no siempre debes esconderte. Kiraz dice, es que tengo miedo. Serkan dice, te contaré un secreto. Yo también tengo miedo. Hay una persona muy importante en mi vida que está muy enfadada conmigo. Kiraz dice, ¿tú también rompiste una ventana? Serkan dice que no. Yo rompí algo peor, su corazón. Kiraz dice, eso es peor. Serkan dice, sí, lo sé. Pero estoy intentando hablar con ella y haciendo todo lo posible para que me perdone. Y creo que tú también puedes hacer lo mismo. Pide disculpas. Kiraz dice, ¿me acompañas? Serkan dice, no. Tú puedes hacerlo sola. Kiraz solo lo mira. El capítulo acaba con Serkan. Un encargado del hotel se acerca a ellos y Serkan paga el precio de la ventana y le dice a Kiraz, pide disculpas. Ella pide disculpas y el encargado se va. Serkan le dice a Kiraz que tenga más cuidado. Kiraz mira a Serkan y en su mente dice, tú me acabas de enseñar a ser valiente. Eres mi héroe. Kiraz abraza a Serkan y ambos cierran los ojos y se abrazan fuerte. Kiraz suelta a Serkan y este le dice, no puedes ir por ahí abrazando a extraños. Kiraz ríe y dice, tú no eres un extraño, Serkan volat. Ella se va corriendo y Serkan solo la mira pensativo. Él sintió algo. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.